¿Cutralco tiene que tener estacionamiento medido y pago? La verdad que habría que verlo, yo creo que no. No me parece en esta situación, pero todavía no se ha planteado. Tendría que verse en discusión en el futuro de la Comisión de Gobierno. Claro. ¿Hay un reclamo de los vecinos que dicen los empleados de los comercios estacionan, están todo el día ahí y no podemos estacionar los demás? ¿Esto para atender la situación? Sí, yo creo que sí, es importante eso, porque después de las 9 y media, cuando reabren todos los comercios, no hay lugares para estacionar, se dificulta mucho, así que sí, y eso también es clave para tratarlo en la Comisión que se va a hacer y se va a dar.